Pensamientos y reflexiones con Evo Espuelo Convoquen a la Dirección Nacional Nunca convoquen a la Dirección Nacional ¿De qué unidad hablamos? ¿Saben, hermanas y hermanas? ¿De qué unidad hablamos? Unidad de hermanas y hermanos Es seguir fortaleciendo ideológicamente Debatir otro programa Y aquí nuevamente quiero decir lo que dije el año pasado en Oruro Especialmente con las juventudes Con los profesionales Especialmente, hermanas y hermanos Con hermanos patriotas del campo de la ciudad Tenemos que debatir Agenda post-bicentenario Ojalá hermano Lucho, David, vicepresidente, vicepresidente Cumplan Con la agenda del bicentenario Los trece pilares David contigo hacemos los trece pilares Lucho contigo es una ley En los trece pilares No son proyectos Son metas Rumbo al bicentenario Por ejemplo, servicios básicos Al 6 de agosto Del 2025 100% de bolivianos Con luz, con agua, telecomunicación Son la agenda No hay nada que hacer Agenda Ya están los planes Hay que cumplirlas Para hermanas y hermanos De infraestructura Al 25% de los trece pilares Hermanas y hermanos Este aniversario Nos permita Reflexionar Evaluar Analizar Pero también Proyectar la esperanza En las futuras generaciones Pensamientos y reflexiones Con Evo Esfue En las futuras generaciones 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 En las futuras generaciones